La tierra de los ríos divinos Sus ojos son negros como las uvas Sus labios son dulces como un gófilo Su talla pino como la espigada del mejor trigo maduro Su talla pino como la espigada del mejor trigo maduro Caldereñita morena, caldereña del amor En la tierra colorada tú eres la reina de las mujeres En la tierra colorada tú eres la reina de las mujeres En la tierra de los ríos divinos En las uvas y los trigos divinos Nació mi moza florida y flagrante en la preciosa y brillante Nació mi moza florida y flagrante en la preciosa y brillante Sus ojos son negros como las uvas Sus labios son dulces como un gófilo Su talla pino como la espigada del mejor trigo maduro Su talla pino como la espigada del mejor trigo maduro Caldereñita morena, caldereña del amor En la tierra colorada tú eres la reina de las mujeres En la tierra colorada tú eres la reina de las mujeres 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 La reina de la mujer